No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Hay cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira Porque no lo decías Porque no lo decías y yo cada día queriéndote más En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera Lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira Porque no lo decías y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar ¡Suscríbete! 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 Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amor Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Música Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Música Pues no es mi amante ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La socia de mis sueños La socia de mis sueños Lo de ellos es más que amor Música 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 Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Música Voy sufriendo y no encuentro el remedio Música Pa' curar lo que traigo en el alma Música Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Música 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 Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Música 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 Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Música Música Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Música Si en verdad tu no vales la pena Y de amores nunca has entendido Música Quiera Dios que en la vida tu pagues Las maldades que has hecho conmigo Música Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Por tu culpa no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Música 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 A orillas del río Bravo Música En una hacienda escondida Música Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Música Música No más porque las podía Música Música Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Música Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza Música La maestra de la escuela Música Música La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Música Música Tú no te puedes casar No decías que me amaba Música Que era cuestión de esperar Música Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia Música No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Música Como antes si me quería Música Música Solo vine a despedirme Emilio le contestó Música Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Música Lo que esta vez te pasó Música Música No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Música Sacó una escuadra cortita Con ella le dio Se inspiró Música Luego se mató Laurita Música 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 Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante Música 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 Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Ya que te duele la chiquilla! No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata Y borracho no supe ni a cuál Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Y aunque toques no me abren la puerta chiquilla Y no chiles ni chul Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Ni él me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi canoa, mi guitarra Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor No creo nada 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 No, no creo nada Pero es mi vida el gran señor De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo, que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos, que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote, ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando me paso las noches Y me gana el llorándote, ni llorándote el resto de mi vida Y me gana el llanto al amanecer Vuelvo a recordarte, creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Seguimos con los homenajes En esta ocasión, gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo El tema se llama Flor de Capomo Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido Como voy a extrañarte Como voy a extrañarte si sigues aquí Como te echo de menos si tú fuiste así No te extraño No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo vacío No te extraño No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Música Si te digo que te extraño no me creas Música A veces no sé ni lo que digo Música La soledad hace un nudo en mi garganta Música Y suelto palabras sin sentido Música Como voy a extrañarte si sigues aquí Música Como te echo de menos si tú fuiste así Música No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo vacío No te extraño porque estás conmigo Música Aún escucho tu risa en mi oído Música Y tu ausencia me abre la puerta Música Y me deja a solas contigo Música 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 Este señor que me platica de sus barras Música Que donde quiera puede conseguir amores Música Que no hay cariño que lo haya traicionado Música Y que mujeres siempre trae de las mejores Música A usted señor yo no quería contradecirlo Música Porque me dice que se siente enamorado Música Que esa persona que usted quiere como a nadie Música Hace algún tiempo también durmió a mi lado Música Que le mintió Que le mintió Diciéndole que no me conoció Música Y usted señor Ya le compró Ya le compró Su cuerpo pero no su corazón Música Bueno pues hay que brindar por la buena vida Hay que seguir gozando Salud Música 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 Y al decirle que la tuve Que la tuve entre mis brazos, quiero que sufra por habermela quitado, ella jamás podrá sacarme de su mente, aunque la llene de lujos y riquezas, usted la tiene porque le compró sus besos, yo sin pagarle disfruté de su belleza, y le diré que me dejó, por pobre aunque la llene de amor, y le diré que le mintió, diciéndole que no me conoció, y usted señor ya le compró, su cuerpo pero no su corazón. Que no daría, por compartir contigo el resto de mi vida, por darte amor y devolverte la alegría, por escribir sobre tu cuerpo una poesía, que no daría, no te lo juro que daría hasta la vida, por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días, por ser el dueño de la luz de tu sonrisa, te entregaría por completo, todo este amor, te llevaría por el cielo, hasta tocar el sol, te dormiría entre latidos, de mi corazón, que tú sintieras lo que siento, si me amaras como yo. Que no daría, por compartir contigo el resto de mi vida, por darte amor y devolverte la alegría, por escribir sobre tu cuerpo una poesía, que no daría, no te lo juro que daría hasta la vida, por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días, por ser el dueño de la luz de tu sonrisa, te entregaría por completo, todo este amor, te llevaría por el cielo, hasta tocar el sol, te dormiría entre latidos, de mi corazón, que tú sintieras lo que siento, si me amaras como yo. Entre lo peor, de lo peor, soy lo peor, abrigo todos los defectos, en mis locas actitudes, y me fallan las virtudes con tu amor, entre lo peor. Entre lo peor, de lo peor, soy el peor, un individuo insoportable, muchas veces indeseable, sé que soy inaguantable, con tu amor que tanto amo, soy lo peor. Y no hagas caso de mi loco sentimiento, ni mi mal comportamiento, no hagas caso por favor. Porque a la hora de extrañarte como un necio, un beso tuyo para mí no tiene precio, y para amarte como así necesitarte, soy el mejor. Soy lo peor. 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 Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, para así llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta. Quiero una respuesta. Y la quiero pronto. Y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado a otro tonto. Y que no, mi amor. Y que no, mi amor. Y que no, mi amor. Y que no, por favor. Y que no, por favor. Y que no, por favor. Y que al menos en eso, el primero soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amo a ti mujer. El primer tonto ya será satisfacción. De cualquier modo, yo te di mi corazón. Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho, lo que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, para así llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta. Una respuesta. Y la quiero pronto. Y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado a otro tonto. Y que no, mi amor. Y que no, mi amor. Y que no, por favor. Y que no, por favor. Y que al menos en eso, el primero soy yo. El primer tonto de tu vida quiero ser. El primer tonto que te amo a ti mujer. El primer tonto ya será satisfacción. De cualquier modo, yo te di mi corazón. Mi chui, y a mí que me lleve el diablo. Mi chui, y a mí que me lleve el diablo. Mi chui, y a mí que me lleve el diablo. ¿Qué rayos me pasa a mí? Más listo de mi amor. ¿Que quiero llorar? Y y... Busneando. Y... Maldito sea tu amor. ¿Cómo te estoy adorando? Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo, qué galo Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo, qué galo Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Si me miran triste, no pregunten por qué Si me ven llorando, no me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó las alas Yo volé muy alto, hasta el cielo llegué Quino de ilusiones, mil castillos formé Viene que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta, hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo, y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué Quino de ilusiones, mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta, hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo, y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos Nomás no chille mi lluvia Hay amigo que crees que pasó Otra vez se repite la historia Otra vez llorando por amor Y brindando por una y por otra Otra vez con el mismo dolor Lamentando otra vez mi derrota Ay amigo, no lo vas a creer A mí también me pasa lo mismo Yo también sufro por un querer Me dejaron llorar, no he herido Y en el vino encuentro la fe Va a seguir aguantando su olvido Y será, para siempre será Ella en las causantes de todas las penas Otra vez a llorar Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella Y será, para siempre será Ella en las causantes de todas las penas Ella en las causantes de todas las penas Otra vez a llorar y llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te encauzo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies y mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postreer bendición No las reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Y a veces que todo te di en la vida Mi pobre vida que es para ti ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde No se acabará mi vida No me cortará No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Con nadie Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Invasores de Roburión Y Tujeres de Tijuana Uniendo sus talentos A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la horita Luego se mató la horita Y te digo que tu llanto Me conmueve el alma Que te perdono todo el daño Que me hiciste Y no te guardo algún rencor Te mentiría si te digo Que perdono cada herida Que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste Y que tu adiós No me importó Que le pedí al cielo Tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te llores Que suplicaba que volvieras Pero al contrario No sabes que feliz me siento De ver que ahora estas sufriendo De ver que se te quema el alma Y que me esta doliendo Ya no te amo No siento lastima al mirarte Gracias a Dios logre olvidarte Logre arrancarte Logre arrancarte de mi alma Y de mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Logre arrancarte de mi vida Lo vives ya en mi corazón Te mentiría si te digo Que perdono cada herida Que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste Y que tu adiós No me importó Que le pedí al cielo Tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te llore Que suplicaba que volvieras Pero al contrario No sabes que feliz me siento De ver que ahora estas sufriendo De ver que se te quema el alma Y que me esta doliendo Ya no te amo No siento lastima al mirarte Gracias a Dios logre olvidarte Logre arrancarte de mi alma Y de mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Logre arrancarte de mi vida Lo vives ya en mi corazón No lo dudo ni tantito Se llama Para ti mi amor Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes que eres Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Cuando te conocí Recuerdo eras flor En primavera Jamás Imagíname Que me quisieras Jamás Pensaba ser Dueño de ti Y un grito de las enamoradas Allá en casita Para ti mujer Que eres en mi vida Fe y consuelo No tienes No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes Cuanto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres tu bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda Si tuve alguna duda De tu amor Perdóname O quería equivocarme Es para ti mi amor Que la vida me ha dado Tantas cosas bellas Porque tu eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrés Tú eres mi estrés Para ti mi amor De los temas románticos De invasores de Nuevo León Ni dada la quiero Me puse a colgarle un retrero A la calzomil de pero honrada que te di En el solo dicen Se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Música Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Música Apenas lo había Colgado Llegó un comprador Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto a tratar Música Le dije la vendo barata Porque en ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Mi amor apreciar Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Ni dada la quiero Música No Sinceramente No he logrado Olvidarte Te extraño mucho Y no he dejado De llorarte Vivir sin ti Se ha convertido En un infierno No No Sinceramente Eres más Que indispensable No hago otra cosa Nada más Que recordarte Y ya no sé Qué puedo hacer Para olvidarte Y es que tengo Un corazón tan necio Que no comprende Que no entiende Que le hace daño Aparte tanto No comprende Que lo has olvidado Sigue aferrado A tu recuerdo Y a tu amor Y es que tengo Un corazón tan necio Que vive presto A las caricias De tus lindas manos A luz de besos De tus labios Y aunque le hace daño Que sigue amando Igualo Mucho Más que ayer Mucho Más que ayer No No Sinceramente No he logrado Olvidarte Te extraño mucho Y no he dejado De llorarte Vivir sin ti Se ha convertido En un infierno No 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 Sinceramente Eres más Que indispensable No hago otra cosa Nada más Que recordarte Y ya no sé Qué puedo hacer Para olvidarte Y es que tengo Un corazón tan necio Que no comprende Que no entiende Que le hace daño Amarte tanto No comprende Que lo has olvidado Sigue aferrado A tu recuerdo Y a tu amor Y es que tengo Un corazón tan necio Que vive presto A las caricias De tus lindas manos Tan dulce beso De tus labios Aunque le hace daño Te sigue amando Igualo Mucho más Que ayer Mucho más Que ayer No te dejaría un momento No te dejaría un momento No te dejaría un momento Ni siquiera un instante De adorar De adorar De adorar Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría un momento No te dejaría un momento No te dejaría un momento Ni siquiera un instante Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Divinos ojos, labios hermosos La mujer que conocí Su lindo pelo, su piel tan tersa Solo con verla, me estremecí Me vi en sus ojos, color de cielo Y sin quererlo, me le acerté No pude hablarle, quizás por miedo Solo con verla, me conformé Como quisiera robarle, como quisiera Como quisiera robar sus ojos y de sus labios Robarle un beso, como quisiera decirle un día Que sus encantos me tienen preso Si ella supiera la emoción que siento Que me da gusto cuando la encuentro Y si en silencio, la estoy queriendo Se me ha metido, aquí muy dentro Como quisiera robar sus ojos y de sus labios Robarle un beso, como quisiera decirle un día Que sus encantos, que sus encantos me tienen preso Si ella supiera, la emoción que siento Que me da gusto, cuando la encuentro Y si en silencio, la estoy queriendo Se me ha metido, aquí muy dentro Y si en silencio, la estoy queriendo Muy bien, muy bien y 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